Es una costumbre que en la placita municipal se encuentren productos frescos para la canasta básica del hogar. Ahora, a puertas de la Semana Santa, no es la excepción, ya que los comerciantes se preparan para recibir a los compradores con precios únicos. La gente, por lo general, optan por el mercado municipal de la ciudad de Encarnación, la placita, para que podamos justamente nosotros ver esas posibilidades que existen de que podamos vender. Bien se sabe que esta pandemia ha frenado mucho lo que es el comercio aquí de este sector, pero no obstante, nosotros nos preparamos con todos. Los comerciantes están prestos, listos, esperando ya la venida de los compradores aquí en este hermoso lugar, ¿verdad? Ahora, también los precios, tanto para la realización de la chipa, otros alimentos también no han variado tanto. Es así, hace un mes atrás tuvimos un pequeño reajuste en huevos, por ejemplo. Luego hemos conversado con los productores, nos acercamos a dialogar un poquito para ver para que justamente no ocurra tal cosa. Bueno, se supo entender, aquí hay que entender de que todos vamos a ganar quizás un poco menos, pero el objetivo en sí es vender y tratar un poco de estar del lado de los clientes para que podamos justamente hacer de que ellos se sientan a gusto a la hora de venir aquí. Como verás, Santiago, prácticamente no hay nada, pero dentro de ese nada siempre hay algo. Eso es lo más importante, es que aquí también los señores comerciantes, los señores empresarios, como digo yo, siempre venden y eso es lo que justamente nosotros buscamos. Por eso es que tratamos siempre de innovar, de ver, de pelear para que no haya tal o cual cosa, en este caso el aumento, la recarga para los productos básicos, para la elaboración de la chipa, porque es un producto nuestro, es algo tradicional nuestro, de que mamá, de que la hermana o quizás nosotros mismos preparemos la chipa en casa. Y bueno, entonces todo lo derivado prácticamente no está en aumento, no subió absolutamente nada. No tengan miedo, aquí estamos resguardados, aquí estamos seguros, la gente usa su tapabocas, tenemos en los días acceso a todos los necesarios, los requeridos por el Ministerio de Salud, tenemos nuestros lavatorios de manos, tenemos el alcohol en gel, tenemos prácticamente lo necesario, así como el pañuelo para secarse las manos. Y bueno, sucesivamente entonces les invitamos, les pedimos a que vengan para que puedan llevar productos, por sobre todas las cosas, frescos, de buena calidad, de muy buen precio. Los encargados sostienen que en cada acceso han dispuesto un lavatorio de manos para hacer cumplir el protocolo sanitario para el ingreso al sitio.